No puede ser, no puede ser, que en Villafranca haya una SAMU exclusivamente 12 horas al día. No puede ser. El Partido Popular, por otra parte, se ha comprometido desde hace mucho tiempo a incrementarla 24 horas al día. De hecho, según me ha llegado, hasta dijeron que no presentarían candidatura en el caso de que no hubiera SAMU 24 horas al día. Cuán corto les ha quedado sus compromisos, puesto que la SAMU no está a las 24 horas del día. Miren, nuestro compromiso firme. No solamente porque lo decimos ahora que estamos ante unas elecciones donde en nuestro programa electoral viene que en Villafranca habrá SAMU 24 horas al día. Sino porque durante todos estos años el alcalde Oscar Pena y yo mismo como responsable de sanidad en las Cortes Valencianas y en el Partido Socialista, todos los años hemos solicitado en los presupuestos que se implantara la SAMU 24 horas en Villafranca. Luego, lo que vamos a hacer ahora, con nuestro compromiso y si los ciudadanos nos dan la confianza para gobernar, es cumplir lo que hemos dicho. Y eso será, que habrá una SAMU 24 horas en Villafranca. No solamente eso, sino que mejoraremos. Yo sé que se comprometieron, por ejemplo, a que hubiera fisioterapeuta aquí en el centro de salud. Evidentemente que habrá fisioterapeuta en el centro de salud de Villafranca. No solamente eso, sino que habrá un buen 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 Gracias por ver el video.